La mayoría de calles y avenidas del centro de Aguachapán permanecen cerradas y en algunos negocios como esta farmacia le aplican alcohol a quienes ingresan. Luego de caminar por varias cuadras observamos a personal de la municipalidad aplicando sanitizante. Se decidió que se iba a andar fumigando, la persona levanta su zapato, se fumiga y la persona que quiere se fumiga todo parejo. Eso no es malo, se llama vircon, no es malo ese desinfectante que andamos echando. En otro punto de este turístico municipio encontramos a don Rómulo, quien curiosamente nos explica el por qué no usa su mascarilla. No me gusta. ¿Por qué no le gusta? Es quitarle todo el abrigo, ponerlo dentro. ¿Sí? Yo estoy en religión, tengo religión, ¿sí? ¿Por eso no la usa? Ajá. El panorama cambia por completo en los sectores aledaños al mercado, donde se observa un buen número de vendedores y compradores. Tenemos necesidad de venir a ganar los centavitos, ¿verdad? Entonces aquí venimos a agarrar la ventecita y de eso lo vamos pasando, ¿verdad? Solo vemos que está haciendo uso de las medidas como la mascarilla. Sí, sí, ajá. Tenemos la mascarilla puesta para comer cualquier cosita y a veces tal vez los guantes, pero nos metemos una bolsita. Bueno, aquí afuera bastante, pero adentro silencio, porque nos dejan entrar dos por dos, dos por... Y el mercado es bien grande y no se llena para nada. Pero hay que llevar para la comida. Ah, pues sí, que llevamos las tortillas, mira. El transporte de pasajeros es otro rubro que continúa funcionando con relativa normalidad, aunque los motoristas reconocen que han bajado los ingresos. De momento, Aguachapán no reporta ningún caso positivo. Esto a pesar de la cantidad de personas que se observa en el mercado, pues según algunos vendedores, es aquí donde se abastecen los municipios aledaños. Para Teleprensa Canal 33, Cristóbal Ayala.